... ...de la defensa local, ¿dónde? En Campana, estamos en la cancha del club Atlético Campana, nuestro recordado ex Villa Dálmine, Atlético Campana. La última vez que Defensa y Justicia visitó este estadio fue en el torneo 96-97 por el clausura de la primera B metropolitana, defensa derrotaba esa tarde con goles de Cassiano y el Bocha Carini al equipo local Atlético Campana por 2 a 0. En ese torneo donde Defensa y Justicia fue el campeón y San Miguel, el rival de hoy, fue el ganador del segundo ascenso. Ambos hoy en la B Nacional por una rara disposición del Instituto Bonaerense del Deporte, defensa hoy haciendo las veces de local en el estadio de Atlético Campana. Ambos vienen de triunfar. Defensa que le ganó el sábado a Banfield. En Banfield por 3 a 1. San Miguel derrotó al Provenir 3 a 0 en los polvorines. Estamos en la anteúltima fecha del campeonato cuando ahí aparece encabezado por Mariano José de la Fuente el equipo local, el equipo de Defensa y Justicia. Como usted ya puede apreciar, esto hoy es en familia. A pesar de que no siempre la familia se lleva bien. Defensa hoy va a sufrir una gran pérdida económica. 88 agentes es lo que debió hablar para la realización de este encuentro. Los capitanes se acaban de saludar con la terna arbitral. Mariano de la Fuente por Defensa, Zaragoza, por San Miguel. Las últimas indicaciones del árbitro del encuentro. Se va a iniciar el encuentro, va a mover el equipo visitante. San Miguel. Enseguida estaremos con la constitución de ambos equipos. Va a dar la orden el señor Bustamante. En definitiva, el que mueve es Defensa. Están muy de acuerdo como había salido el sorteo, los capitanes. Una consulta posterior. Bueno, mueve Defensa. Silva Grioni al lado del balón. Da la orden el señor Bustamante. Se inició el partido, movió Defensa. La tiene Grioni. Entregó para Gotegaray. Este para Vallejos. Hace correr Vallejos para Grioni. Desde atrás pellizcaba la pelota a Berardi. La tiene Gotegaray. Corta Asiari. Una muñeca vendada. El número 5 de San Miguel. Ahí lateral para Defensa. Ya lo hizo Vallejos con Grioni. Grioni para a Gotegaray. Intenta pasar entre dos. Pierde con Asiari. No alcanzaba Bogado. Saca Arevalo, que juega en la última línea. Benítez reemplazando en el medio juego a Raposo. Ahí lateral para San Miguel, que está formando con el 1. Si Rinciones, 2 Acosta, 3 Berardi, 4 Rodríguez, 5 Asiari, 6 Zaragoza, 7 Magallanes, 8 Testa, 9 Jiménez, 10 Bogado, 11 Bernuez. Junto a Oscar Blanco, su director técnico, están en el banco. Con el 12, Larroque, 13 Peña, 14 Chegoyen, 15 Díaz, 16 Rodríguez. La tiene San Miguel. Asiari juega con Bogado. Corta Benítez. Despejaba de la fuente. Viene Grioni. Había infracción de Asiari sobre el pitufo Grioni. Tiro libre para defensa, que hoy forma con el 1, Gagliardi, 2 Arevalo, 3 de la fuente, 4 Vallejos, 5 Benítez, 6 Lisi, 7 Grioni, 8 Agotecaray, 9 Pavones, 10 Silva, 11 Galleguillo. Junto a Mario, Jorge Estáfora, en el banco de suplentes, están con el 12 González, 13 Cabrera, 14 Sandoval, 15 Zuleta y con el 16 Rojas. Las autoridades del encuentro, el árbitro, señor Oscar Butamante, con Banderín, bueno, en este caso de dos colores, pero como primer asistente, Jorsús Martínez, segundo asistente, Omar Guiñazú, cuando hay un tiro libre para San Miguel. Hoy Villa, observando desde detrás del alambrado en la zona del vestuario, el partido está suspendido porque fue expulsado el sábado frente a Banfield. Bogado. La pelota de Bernuez. El despeje capturaba Grioni. La tiene Agotecaray. Hace correr Agotecaray, cortaba Asiari, recupera Benítez. La tiene Vallejos. Pelota para Silva. La presión de Zaragoza. Agotecaray. Vallejos. La va a buscar el tanque Pavone. El cabezazo de su marcador. Rodríguez envió la pelota fuera del terreno. Es lateral para defensa. Lo hace Vallejos. Silva. La aguanta el mago Silva. Se cae, pasa entre dos. Le pellizca el balón. Rodríguez. Intentaba Asiari el rebote en el hombre de San Miguel. El lateral para defensa que ya hace Vallejos con Pavone. Se le escapa por última línea al tanque. Desde el arco sacará Zirrincione para San Miguel. Saca el uno de San Miguel. Zirrincione. Arriba ganaba el nueve Jiménez. Despejaba de la fuente. Después Grioni. La va a buscar el tanque. Sale con todo a costa. La pelota que va al área de defensa. Aguantaba la carga Lissi. Gagliardi que se hace del balón. Ya sacó con el corto Vallejos. Va Vallejos. La búsqueda de Pavone. Cortaba Zaragoza. Sacaba el número dos a costa. De la fuente. Silva. Galleguillo otra vez Silva. Le tapa el remate. Testa. Lucha Testa. Arriba de cabeza Testa. La pelota va a luchar a Asiari. La gana Benítez. Pavone. La tiene a Gotegaray. El bolita que hace correr hacia la derecha para Vallejos. De primera manda al centro. Hay un empujo y es penal. 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 Penal para defensa. Marcó el señor Oscar Bustamante. Lo cometió el número cuatro Rodríguez. Sobre Pavone. Hay penal para defensa y justicia. Le va a pegar Jorge Galleguillo. Mientras que Zirrincione le está hablando al árbitro Bustamante. La primera ocasión de gol la tiene defensa. Tiro libre penal. Sobre los cinco minutos le va a pegar Jorge Galleguillo. El charro que acomoda el balón. En el arco Zirrincione. Oportunidad de adelantarse en el marcador. Tiene el halcón de Varela. Zaragoza que sigue protestando. Le va a pegar Jorge Alberto Galleguillo. Quien le vio acomodar de nuevo el balón. La orden de Bustamante. Va Galleguillo. Le pegó. Gol. Gol. De defensa y justicia Galleguillo. De zurda. Al ángulo superior derecho de Zirrincione. Que nada pudo hacer. Aunque se tiró bien el arquero. Gana defensa. Uno por cero. El charro Jorge Galleguillo. A los cinco minutos de la primera etapa. Despeja de la fuente la pelota que se va fuera del terreno. Cayó al sector de tribuna. En ese sector no hay nadie. Ahí va un agente a buscar la pelota. Bueno, de los 88 que hay. Como hay poca gente, servirán aunque sea para alcanzar los balones. Galleguillo. La tiene testa. El corte de Benítez. Luchaba Galleguillo. El rebote en testa. Pelota afuera. Es lateral para defensa que está ganando uno por cero. Va a sacar de la fuente. Devuelve de cabeza Rodríguez. Nuevo lateral para defensa. Otra vez en las manos de su capitán, Mariano José de la Fuente. La pelota para Grioni. La cabeza de Grioni. Rechazaba. Acosta. Recuperaba Benítez. Jugó con Vallejos. Amaga Vallejos. El cambio de frente para de la fuente. Lo va a presionar Magallanes. Hace correr para Grioni. Este para Galleguillo. Desde atrás se tiraba testa. Al centro de Galleguillo. Zaragoza de Palomita que despeja. Latina Costa. Hace correr para Asiari. Asiari hacia la izquierda. Toma la pelota el hombre de San Miguel. Que era su número nueve. Jugó Jiménez Conber. No es pelota afuera. Enviada por Arevalo. El lateral ahora es para San Miguel. Lo va a hacer el 3 Berardi. Intentaba Abogado. Sacaba Vallejos. La tiene Pavone. Pavone con Benítez. Hace correr para Galleguillo. Gana la posición Magallanes. Jugó atrás para Acosta. Acosta con el pelotazo. Que se va fuera del terreno. Es lateral para Defensa. Saca de la fuente. Grioni que no puede. La tiene testa. Asiari. Bogado. Otra vez testa. La pelota atrás para Magallanes. Acosta. El pelotazo para Jiménez. Gana de arriba Lissi. La cabeza de Magallanes. La tiene Jiménez. Media vuelta de Jiménez con el centro. Va a ver Nuez. Cabezazo de Vallejos. Y después inclinándose hacia abajo. De cabeza de la fuente. Jugó con Gagliardi. Otra vez la pelota en poder del capitán de Varela. De la fuente. Pierde el balón. Asiari que pone el pelotazo. Va a buscar Jiménez. Llega antes Gagliardi. Sale por izquierda con Mariano de la fuente. Hace correr para Galliguillo. Devolución para el capitán. El pelotazo ahora para quien para nadie. Pelota fuera. Saque de manos para el club atlético San Miguel. La va a poner en juego Rodríguez. La pelota para Bogado. Pierde Bogado. La sacaba Galliguillo. La tiene Silva. Hace correr para Galliguillo. La cruza para Pavone. Sale Sir Rincione. Anticipa la entrada del delantero de Varela. Y se hace del balón. De volea sacó Sir Rincione. La tiene Bogado. Bogado con el pelotazo para Bernoes. Le va a ganar la espalda. La pelota que se va larga. Le ganaba la espalda a su marcador a Gotegaray. Desde el arco deberá sacar Gagliardi para defensa. Saca Guillermo Gagliardi al círculo central. El pecho detesta. Hace correr hacia la derecha para Magallanes. Magallanes que ponía del tiro. Rebotaban Galliguillo. Otra vez Magallanes. Jugó con Bogado. Este con Asiari. Intenta Asiari. Lucha con Silva. Le quedó a testa. La juega para Magallanes. Retrocede el número 7. Manda al centro. Rebotaban Galliguillo. No podía Asiari. El pecho de Bernoes. Otra vez la pelota hacia la derecha para Magallanes. La mague de Magallanes. Presiona Jorge Galliguillo. Pelota atrás para testa. Por elevación. Arriba gana Gagliardi. Sale ahora por derecha con Vallejos. Estamos en 11 minutos y medio. Gana defensa. Uno por cero. Vallejos. Silva. La gana Zaragoza. Resta Berardi. Recupera Benítez. Le queda testa. Corta otra vez Benítez. Asiari que se hace del balón. Sigue Asiari. Otra vez Pantera Benítez. Tapando bien hoy el 5 de defensa. Hay lateral para San Miguel. Saca Berardi. La pelota para Jiménez. La peinaba Jiménez sin problemas para Gagliardi. Hace correr para De La Fuente. La pica para Galliguillo. Grioni. Presionaba Rodríguez. Galliguillo. Corta testa. Asiari. Asiari. Bogado. Atrás para Berardi. Asiari. Zaragoza. Presiona Pavone. Sigue Zaragoza. Asiari. Testa. El pelotazo para Jiménez. Enfrenta la marca de Lissi. Intenta entre dos. Lo logra pasar el centro de Jiménez. Pelota pasada. Al córner. Cabecea Galliguillo. Córner. Para el equipo de San Miguel. Va a venir el centro sobre el área que defiende Gagliardi. La peinaba Arevalo. Le quedó a Testa. La volea del 8. Que se va por sobre el horizontal. Rosaba en un hombre de defensa. Indica el señor Bustamante. Es córner. Esta vez desde la izquierda. Para San Miguel. Nuevamente Bogado. El ejecutor. El centro de Bogado. Arriba Zaragoza. Despeja Benítez. Con fortuna le quedó la pelota a Gotegaray. Va Gotegaray. Por derecha se manda Silva. Sigue a Gotegaray. La pelota para Silva. Aparece Silva. Manda al centro. Pavone. Si rincione. Si rincione. Aunque había posición fuera de juego del tanque. Pero qué tapada espectacular la del 1 de San Miguel. Hay indirecto para el equipo de los polvorines. Estaba el segundo por poquito. Me quedan muchas dudas a mí. La posición de Gonzalo Pavone. Devuelve Galleguillo. Quedó en el piso Galleguillo. Recibió un cabezazo en la nuca. Y un golpe en la cintura. Me parece. Quedó el charro Galleguillo en el piso. Paró el partido el señor Bustamante. Para que sea atendido el charro. ¡Vamos! Camilla para el charro. Se mueven Sandoval y Cabrera. En defensa. Rápidamente. Villa desde el alambrado habrá dado la orden. O habrá partido del propio Bocha Estáfora. Ya se están moviendo. Martín Sandoval y Sergio Cabrera. Defensa momentáneamente con un hombre menos. Ha retirado en camilla el charro Galleguillo. Va a dar un pique el árbitro. Benítez que la manda hacia la gente de San Miguel. La tiene Acosta. Juega para Rodríguez. Rodríguez hace correr para Testa. Testa que busca Magallanes. Era para Abogado. Cortaba Lissi. La tiene Silva. Atrás para De La Fuente. Saca De La Fuente. Cortaba Ciari. La tiene Lissi. El pelotazo de Lissi. Devuelve de cabeza Berardi. La tiene Zaragoza. Con Ciari. Hace correr para Bernués. Bernués para Jiménez. Corre Arevalo. La gana Chichi Arevalo. La ganó Jiménez. Va Jiménez. Manda el centro atrás. Pasado. Le pegaba como venía Magallanes. Se salvó defensa. La pelota se fue a cualquier parte. Lo tuvo el número 7 del equipo de los polvorines. El equipo de Oscar Cachín Blanco. Se salvó defensa. Va a sacar desde el arco Gagliardi. Volvió el charro Galleguillo al campo de juego. Otra vez 11 contra 11. El autor del único tanto de tiro libre penal a los 5 minutos. Defensa gana por 1 a 0 cuando se está por cumplir los primeros 17 minutos de este partido. Cabecea Ciari. La tiene Galleguillo. Toca para De La Fuente. Media vuelta de La Fuente. Silva lo presiona Rodríguez. El amague del mago. Entrega para Galleguillo. Otra vez para Silva. La pisa Silva. Lo rodean entre 3. Sale Silva. Ahora entre 4. Pelota tocada en definitiva por el charro Galleguillo. Pelota fuera. Y el lateral para San Miguel. Bogado con el pecho. Rodríguez. No puede Silva. Sí, Galleguillo. Le quedaba Magallanes. La tiene otra vez Bogado. Toca atrás. La recupera Silva. Galleguillo. El pelotazo de Galleguillo. Zaragoza que corta. Pavone que engancha. Silva que mete la pelota en el área. Va a buscar Grioni. Si Rincione se hace del balón cuando Berardi lo aguantaba al pitufo Grioni. Saca de cabeza Arevalo. La tiene Bernuez. Dejó en el camino a Gotegaray. Ahora Ciari. Pelota para Testa. Ahora sí para Bogado. Que llega primero. Entrega para Magallanes. Había infracción desde la fuente. Tiro libre. Para el equipo de Oscar Cachimblanco. Ya se recuperó el número 10. Bogado. Partido luchado. Muy luchado. Y para nada bueno por el momento. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco hombres. En la barrera pone defensa. Va a ir Zaragoza. Le pegó Bogado. Abajo. La pelota que se va rozando el poste derecho de Gagliardi. Corner marca Bustamante. Seguramente rozó en un hombre de defensa. Hay Corner desde la izquierda de su imagen. Nuevamente le va a pegar el 10. Bogado. Viene el centro. Despeja de cabeza de la fuente. Lateral para San Miguel. Lo hace el propio Bogado. La pelota para Testa. Adelanta Testa. Pelota fuera del campo. Desde el arco sacará defensa. Le pega cayéndose Hernández. La peinaba Pavone. Rebotaba en Silva. Zaragoza que toca hacia atrás. La tiene Acosta. El pelotazo de Acosta que lo manda Campo Varelense. Devuelve a Arevalo. Le cae a Bernuez. Desde atrás se reace a Gotegaray. Con todo saca el capitán de la fuente. Arriba Silva. Gana Silva. Toca hacia la izquierda. La tiene el charro Galleguillo. Lo presiona Magallanes. La pelota para Grioni. Está en juego. Todavía rebota en un hombre de defensa. Indica Bustamante. Es el lateral para San Miguel. Devuelve Galleguillo. La pelota la tiene el pitufo Grioni. Va Grioni. Va Grioni. Encara Grioni. Sigue Grioni. Lo toca desde atrás. Justito testa al piso Fogrioni. Y hay tiro libre. Sumamente peligroso a favor de defensa. Más atrás la barrera, dice el señor Bustamante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres en la barrera. Le va a pegar Silva. Silva para Benítez. El remate de Benítez. Rebota en un hombre de San Miguel. Arevalo que la pone a la derecha. La va a buscar Vallejos. La pelota es larga. Desde el arco sacará una vez más Sierrincione para San Miguel. Sierrincione. Bernuez. Arevalo. Llega Lissi. Envía la pelota fuera del campo. Lateral que hizo Bernuez para Bogado. Este para Bernuez. Se saca la marca de Arevalo. El remate de Bernuez lo tapa desde atrás a Gotegaray. Es córner para el equipo de los polvorines. Bogado nuevamente desde la izquierda de su imagen. El centro de Bogado. Devuelve de cabeza a Galleguillo. Bogado. Llega Testa. Pelota hacia atrás para Bernuez. Galleguillo otra vez de cabeza. La baja Asiari. Asiari que la pone hacia la izquierda. La tiene Bogado. Saca de la fuente. Testa el piso. Le queda Bogado. Pelota para Bernuez. Asiari. Infracción de Silva. Va a ver Amarilla. Para el Mago. Es la cuarta. De Ricardo Silva. Amonestado. Silva en defensa. El primer amonestado del partido. El tiro libre que va a tomar el capitán Zaragoza. Zaragoza. De vuelve de cabeza a Lissi. Benitez. Silva. Agote Garay. No podía Pavone. Acosta que sí. Rodríguez que saca. Jiménez que gana la posición. Pero saca Arevalo. Arriba cabeceaba. Testa. Asiari que no puede. Rebotaba en el brazo de Benitez. Tiro libre otra vez para el equipo de los polvorines. Sacó Zaragoza. La pelota la tiene Rodríguez. Rodríguez para Bogado. Bogado para Asiari. La pica Asiari para Magallanes. La deja pasar Galleguillo. Gana la posición el Charro. Sale Galleguillo. El pelotazo de Galleguillo. Devuelve la pelota Rodríguez. Testa con Asiari. Asiari para Bernuez. Va Bernuez. El remate de Bernuez rebotaba en Arevalo. Sale Agote Garay. Agote Garay para Silva. Anticipa bien Zaragoza. Zaragoza con el balón. Zaragoza que toca para Jiménez. Arriba dice Bustamante. La tiene Vallejo. Vallejo con Grioni. Grioni que la tocaba cortita para Galleguillo. Pero la recupera el propio Pitufo. La pierde ahora con el hombre de San Miguel. En cualquier posición está Berardi. Asiari. Pelota para Bogado. Bogado atrás. La tiene Bernuez. Bernuez. Toca para Berardi. El remate de Berardi que arroja en un hombre de defensas. Corner. Está empujando el equipo de Cachimblanco. El equipo de Blanco que es alentado por su parcialidad. Hoy un poco más numerosa que la defensa. Eso se debe a la cercanía de este estadio de los polvorines. Saca Arevalo. Devuelve a Costa. La baja Silva. La tiene Grioni. Se apoya en Galleguillo. Pelota para Silva. Silva para Grioni que cae. Saca Rodríguez. Testa. La va a buscar Magallanes. No puede porque llegaba antes Benítez. Despejaba de la fuente. La tiene Testa. Va Testa con el balón. Se saca un hombre encima desde el piso. Le quita Silva. Sale Benítez. Le gana la posición a Asiari. Sacaba Costa. Recuperaba Grioni. Va Grioni. Toca para Silva. Trababa Asiari. Vallejos. Que la pone hacia la izquierda. Llega antes Rodríguez que Galleguillo. Despejaba el número 4. Intenta bajarla Jiménez. Lo logra. Va Jiménez. Toca hacia atrás para Testa. Testa con Asiari. Devolución para Testa. No la puede alcanzar el número 8. Es lateral para defensa. Saca de la fuente. La pelota de Pavone. Pierde Contesta. La tiene Asiari. Pelota hacia la izquierda para Jiménez. Va Jiménez. Presiona Arevalo. Se tiraba Jiménez. Sacaba Lissi. Sale Vallejos. Agote Garay. Silva. Berardi. La gana Grioni. Sigue Grioni. Hace correr para Benítez. Con esfuerzo Benítez. Cuando queda en el piso Martín Grioni. Martín Grioni. Martín Grioni. Camilla pide el señor Bustamante. Ingresa el doctor Benítez. Y el quinesiólogo Duarte. Cuando manda. Ahora. A Rojas y a Azuleta. Moverse. Estáfora. Está siendo retirado del campo el pitufo Grioni. Con 10 queda momentáneamente defensa. Es en el aductor derecho la lesión del pitufo. Lateral para San Miguel. La va a poner en juego Testa. Pelota para Ciari. La picaba Ciari. Saque de arco para defensa. De nuevo defensa con 11. Reingresó Grioni. Va a sacar Hernán Lissi. Lo hace Gagliardi para Lissi. El zurdazo del gringo. La pelota que se va desviada. Ahí lateral para San Miguel. Pelota para Jiménez. La toca para Bogado Magallanes. Otra vez dentro del arco Magallanes. El centro atrás. La pelota pasada. La encontró Gagliardi. La encontró. Iba a ser el gol de Bogado. El gol del empate. La encontró. Se pasaba de largo. Guillermo. Con el brazo estirado. Logró contener esa pelota que tenía destino de red. Se salvó defensa. Se lo perdió San Miguel. El lateral que va a ser el Coto Vallejos. La pelota para el tanque. Lo anticipaba. Acosta. La tiene Benítez. Otra vez Vallejos. Hace correr para el Pitufo Grioni. Sacaba desde atrás Berardi. Rebotaba en Bernuez. Pelota fuera. Lateral para defensa. Vallejos. Silva. Lo presiona Zaragoza. Se hace del balón el capitán. Hace rebotar en el Mago Silva. Ahí lateral para San Miguel. El saque de mano lo va a hacer el número 3 Berardi. Pelota para Jiménez. Lo tomaba desde atrás. Arevalo. Tiro libre para San Miguel. Cuando se cumplen 30 minutos exactos. De esta primera etapa gana desde los 5. De tiro libre penal. Defensa. Por 1 a 0. Gol conquistado por Galleguillo. Va a ejecutar la pena Berardi. El pelotazo de Berardi para Jiménez. De cabeza. Arevalo. Después intentaba Lissi. Otra vez de cabeza. Arevalo. Le gana la posición Jiménez. Va Jiménez. Sigue Jiménez. El toque de Jiménez. Sacaba de la fuente. La capturaba Testa. Se saca la marca encima. Le pega el zurdazo. Rebotaba en Lissi. Complementaba a Vallejos. La tiene Rodríguez. Rodríguez para Magallanes. Giménez al piso. Iba para enviar la pelota fuera del terreno. Jorge Galleguillo. Pelota para Bogado. De primera para Testa. Otra vez para Bogado. Sigue Bogado. La manda al área para Jiménez. Saca Gagliardi. Porque recibió de su compañero Lissi. Pelota fuera del campo. Saque de manos para San Miguel. Lo hace Rodríguez con Testa. Devolución para Rodríguez. Ahora para Magallanes. Toque de primera para Testa. La picaba Testa. Va con todo Lissi. Lucha el balón. Le quedó Hernán. El rebote en Testa. Sigue picando. Sacaba Hernán. Había pierna levantada. Que el juez dice que siga. El que remata ahora es a Ciari. La pelota contra el viento. De cabeza. Sacaba de la fuente. Otra vez la tiene a Ciari. Presiona a San Miguel. Sigue a Ciari con el balón. Lucha con Galleguillo. La gana el charro. Pelota fuera. Es lateral para San Miguel. Lo hace a Ciari. Y ya rápidamente para Bogado. Bogado dentro del área. Corta. Bien de la fuente. Le quedó al charro Galleguillo. Va a sacar Galleguillo. La pelota que va por los aires. Arriba Grioni. También Acosta. Ganó Grioni. Chilena de Acosta. Benítez que perdía. Pero recuperaba a Gotegaray. Hizo correr para Vallejo. Vallejo que la tocó corta. La recupera Gotegaray. Sigue Vallejos. Vallejos con el balón. La toca para Grioni. Con el pecho intentaba darle el pase a Silva. La pelota se va del terreno. Lateral es para San Miguel. Berardi con Jiménez. Lucha Jiménez. Toca hacia atrás Vallejos. Sacaba Lissi. Benítez. De la fuente. Va a presionar Jiménez. La peinaba Grioni. Sacaba Acosta. La va a buscar Jiménez. Cubre de la fuente. El saque de manos corresponde al equipo de Ricardo Julio Villa. Ya hizo el lateral Mariano de la Fuente. Cortaba Testa. Luchaba Galleguillo. Grioni. El rebote en el pitufo. El lateral es para San Miguel. Indica el señor Bustamante. Pelota para Bogado. Sacarévalo. Nuevo saque de costado. Para San Miguel. La tiene Testa. Pelota para Magallanes. Lucha con De la Fuente. No se puede dar vuelta al número 7. Lo presionó también Galleguillo. Se dio vuelta a Magallanes. Tocó para Bogado. Bogado para Testa. De evolución. La pifiaba de la fuente. La cabeza de Vallejos. El que va a sacar es el charro Galleguillo. La baja Rodríguez. Rodríguez de atrás. Lo tocaba Grioni. Infracción. Tiro libre. Para San Miguel que presiona. Sin orden. Con mucho entusiasmo. Con mucha garra el equipo de San Miguel. Llevó a jugar el partido en el campo de defensa. Magallanes con el centro. Sacaba Benítez. Complementaba a Vallejos. La va a buscar Bogado. Lateral que va a ser el propio Bogado. La pelota para Testa. De evolución para Bogado. El centro de Bogado. Al córner, mandaré balón. Córner para el equipo de Oscar Blanco. Viene el centro de Bogado. De cabeza sacaba Galleguillo. Agote Garay que complementa. La va a luchar Silva. El pique de la pelota favoreció a Silva. Infracción le cobró al mago. Tiro libre. Para San Miguel. Más atrás dice Bustamante. Toque para Ciari. Hace correr para Magallanes. Pelota para Bogado. Amaga Bogado. Va a sacar el centro. Despeja Agote Garay. Pavone. No le puede pegar bien Pavone. Había infracción sobre el tanque. Hay amonestación para quién. Me parece que para el número cuatro. Rodríguez su llamado de atención nada más. Llamado de atención. Se salvó de la tarjeta. Lissi que ejecuta la pena. La tiene Vallejos. Hace correr para Agote Garay. Agote Garay con quién? Con Silva. Silva que no. Alcanza el balón. Zaragoza que sí. Testa que saca. Entrega para Ciari. Tapaba Vallejo. Ganaba Ciari. Bogado que jugó con Bernuez. Va Bernuez. Viene a tapar de la fuente. Se escapa Bernuez. Sigue Bernuez. Manda al centro. Lissi que corta. La pelota la tiene Testa. Al remate de Testa. Pegaba en el cuerpo de Vallejo. Se iba por elevación. Al córner. No alcanzó Gagliardi. Que voló. Al córner una vez más para el equipo de San Miguel. Bogado. La cabeza de Asiari. Descuelga Gagliardi. Saca de volea el uno de defensa. La pelota que va al círculo central. La cabeceaba Pavone. La tiene Grioni. Le quita Magallanes. Bogado. Va Magallanes. Corta Benítez. Pica Benítez. Con el pecho la baja el pitufo Grioni. La pelota para Pavone. Se hace del balón Pavone. Zaragoza que le quita. Saca con todo a costa. Arriba Jiménez y Arevalo. Ninguno de los dos. Y Bogado para Jiménez. Por derecha. Iba Magallanes. Egoísta el número 9. Le pegó desde afuera. Ahí saque de arco. Para defensa. 37 minutos y medio de la primera etapa. Uno defensa. Cero Salmiguel. Saca Gagliardi. Asiari. Magallanes de cabeza. Lissi. La baja. Bogado. Abogado. Totalmente desviado. Una vez más sacará del arco el equipo de Ricardo Julio Villa. Gagliardi. Peinaba de la fuente. Después Grioni saca Zaragoza. Pelota que va por los aires de la fuente que no puede. Ahora sí la tiene Benítez. Limpia el juego Pantera. La tiene el Coto Vallejos. Entrega para Hernán Lissi. La deja corta Lissi. Se equivoca. Le pega desde afuera. Abogado. Bien Gagliardi. La ubicación para contener ese remate. Ya salió con de la fuente. De la fuente con Grioni. Devolución para de la fuente. La picaba Mariano. Defensa. Que está jugando muy mal en esta primera etapa. Igualmente está ganando 1 por 0. La tiene Acosta. El pelotazo de Acosta. Devuelve de la fuente Galleguillo. Infracción sobre Galleguillo. También sobre Silva. Bustamante dice siga. La pelota es luchada. Sale Zaragoza con el balón. La tiene Bernuez. Bogado. Va Bernuez. Entrega para Magallanes. Pelota hacia la izquierda. Bernuez. Amaga. Bernuez con el centro. Jiménez. Deja pasar Galleguillo. La pelota la tiene el Charro. Amaga el Charro. Saca el pelotazo. Arriba devuelve Zaragoza. La baja testa. Benitez que recupera. Otra vez la tiene Zaragoza. Pelota para Jiménez. Ahora Magallanes. O toca a la derecha para Jiménez. Tapaba de la fuente. El centro de Jiménez. Descuelga Cagliardi. Y se hace del balón el uno de defensa. Sin fallas hasta este momento. Acosta. Agote Garay. Infracción de Grioni. Amonestación para Bernuez. Y hay una doble falta en esta jugada. Está en el piso. Néstor Agote Garay. Toma la falta. Vallejos. Rebotaban a Agote Garay. Pelota afuera. Al lateral lo hace Zaragoza. Hacia Ari. Presiona Silva. Media vuelta de Berardi. La tiene Bernuez. La cruza Bernuez. Al pecho de Galleguillo. Hacia atrás Galleguillo para Cagliardi. El que va a presionar es Jiménez. Le pega Cagliardi. La baja a Agote Garay. Juega con Silva. Amaga Silva. Va Silva. Silva que juega con Grioni. El remate del Pitufo. La pelota que se va por elevación. Desde el arco sacará el equipo de San Miguel. Saca así Rincione. Benitez. Le queda abogado. La ponía en el área. Pero se quedaba Magallanes. Cagliardi que juega con Vallejos. El pelotazo de Vallejos. Anticipa Berardi. La tiene a Ciari. Testa. Hace correr para Magallanes. La vueltita de Magallanes. La vueltita de Magallanes. La tiene a Ciari. Dejó en el camino a Silva. No puede con Silva. Con Benitez. Pavone. Intentaba jugar con Agote Garay. La pelota larga. Es lateral para San Miguel. Ya lo hizo Berardi. A Ciari. Otra vez Berardi. Pelota para Bernuez. La cruza para Magallanes. Va Magallanes. Alarga para Testa. Desde el piso sacaba Benitez. Galleguillo. De la fuente. Otra vez Galleguillo. Corta Magallanes. Enviando la pelota afuera del rectángulo. El saque de manos. Lo va a hacer el capitán de la fuente. 42-40. Sin descuento. La tiene Grioni. Rebota en Zaragoza. Se hace del balón a Ciari. Jugó con Testa. La picaba Testa. No podía Benitez. Silici. Perdón. Jiménez. No podía. Silici. Vallejos. Agote Garay. Silva. Le gana la posición Silva. Se va Silva. Se mete en el área. Silva va Silva. Va Silva. Toca para Pavone. Remata Pavone. Desde abajo sacaba el remate de Agote Garay. Trae a las manos de Zirniciones. Y esta es la jugada de mayor peligro que creó Defensa después del penal en toda esta primera etapa. Jiménez con la cabeza. Lizzi que no puede. Bogado tampoco. De la fuente que sí. Arriba Zaragoza. Había posición fuera de juego. Bájela. Le dice Bustamante a su compañero. La tiene Magallanes. El centro de Magallanes. Jiménez en la media luna. Desde atrás le quitaba Arevalo. De la fuente que juega con Galleguillo. No la deja salir el charro. Galleguillo con Silva. Lo presiona Zaragoza. Silva con Grioni. Atrás para Galleguillo. Cuidado que va Magallanes. Sigue Galleguillo. Hace correr. La pelota es de Acosta. La tiene Acosta. Acosta que la pone en campo barenense. Jiménez de cabeza. Habilita Bogado. Va Bogado. Va a enfrentar la marca Lizzi. Prefirió jugar con Bernuez. Le quita Benítez. Agote Garay que traba con Asiari. La gana Asiari. Juega hacia la izquierda. Corta Galleguillo. Saca de la fuente. La tiene Magallanes. Dejó en el camino Galleguillo. Sigue Magallanes. Lo va a presionar de la fuente. Magallanes que juega hacia atrás. Había infracción de Mariano. Tiro libre. Para San Miguel. Y llamado de atención para el capitán de defensa. porque se quedó protestando. Va a venir el centro. La pelota que rebota en Arevalo. Saca desde el piso Lizzi. La tiene Agote Garay. Hace correr para Silva. Lo corre Asiari. Sigue Silva. Cae Silva. Siga, dice Bustamante. Estamos en 45 minutos exactos. De ahora en más es tiempo adiccionado por Bustamante. La tiene Berardi. Hace correr para Bernuez. Al piso iba Vallejos. La pelota la tiró fuera del campo. Bernuez es lateral para defensa. La pone en juego Vallejos. La pone en juego Vallejos. Pelota para Silva. La aguanta Silva. Está fuera del campo. Indica en línea. Señor Jesús Martínez. El lateral para San Miguel lo va a hacer Berardi. Juega con Asiari. Hace correr para Costa. Juega con Magallanes. Pelota para Asiari. La pelota para Jiménez. En posición prohibida. Indirecto para defensa. Le pega Lissi. Respondía Rodríguez. Benitez. De la fuente. Le pegó al pecho de Zaragoza. La va a bajar Benitez. La hizo rebotar Benitez. La viene a buscar Bernuez. La deja salir el hombre de San Miguel. El lateral para el visitante. Lo hace Berardi con Asiari. La picaba Asiari. Viva a buscar abogado. Restaba de la fuente. La deja salir Rodríguez. Lateral. Ahora para San Miguel. Ya miró dos veces la hora Bustamante. Pero no indicó los minutos que iba a adicionar Magallanes. Le escapa el balón cuando el árbitro indica los 47 minutos. 15 segundos. La finalización de la primera etapa. Gana defensa desde los 5 minutos por 1 a 0. Gol conquistado por Jorge Galleguillo. Un mal partido jugado en esta primera etapa donde defensa tempranamente consiguió la apertura mediante ese tiro libre penal. y después se encargó de cuidar la ventaja. Gana defensa 1 a 0. Presionó San Miguel sin ideas, pero con fuerza, con garra, con espíritu, pero no le alcanzó. Gana el equipo de Varela 1 por 0. Nos vamos a la pausa y enseguida estaremos con la segunda etapa. Sin cambios, ¿no? Aparentemente. ¡Sí, están los 5 sufrientes acá! ¡Liberato! ¡€bió underground! no es parecido defensa seguramente estaba precalentando ¿por quién? ¿la encontró? ¿esa pelota como la encontró? ¿la encontró? ¿el boli no está? ¿el boli no está? ¿para entrar? no volvieron los equipos para disputar la segunda etapa va a haber un cambio en defensa y justicia se retiró Néstor Agotegaray va a ingresar ni bien le dé la orden el señor Bustamante el número 14 Martín Antonio Sandoval San Miguel sin cambios ingresa Sandoval por Agotegaray va a dar la orden el señor Bustamante mueve San Miguel Jiménez junto Abogado movió Jiménez se reinició la segunda etapa va con la pelota Magallanes la pisa Jiménez desde abajo quitaba Galleguillo sale Benítez de la fuente la aguanta el tanque Silva infracción de Zaragoza tiro libre para defensa llamado atención para el banco local le va a pegar el charro Galleguillo el charro que la juega para Benítez va Benítez desde el piso muy largo el pase del charro Sir Rincione sin problema ya sacó el uno de San Miguel devuelve de cabeza Lisi arriba Mariano también Rodríguez la pelota de Grioni sacaba Zaragoza la baja Silva la pelota para de la fuente le gustó al capitán le pegó derecha pero la pelota se fue totalmente desviada desde el arco saca una vez más Sir Rincione de derecha le pegó el arquero devuelve de cabeza de la fuente arriba Zaragoza la pelota la baja Silva la tiene Benítez Benítez que la pica para la derecha va con todo el correntino Sandoval primer pelota que toca el chapa Sandoval la tiene Sandoval manda el remate centro por muy poquito no alcanzó el pitufo Grioni cruzó todo el área chica nada iba a poder hacer Sir Rincione Grioni se lo pierde por centímetros nomás hermoso centro el enviado por el chapa Sandoval saco Sir Rincione devuelve Vallejos testa Magallanes no puede de la fuente sigue Magallanes tampoco Arevalo Magallanes la pone para Benítez para Jiménez perdón y desde el piso Lisi envía la pelota al córner estaba el empate de San Miguel salvó Lisi cuando estaba Jiménez a punto de ajusticiarlo a Gagliardi el córner desde la izquierda que lo hace Bogado el centro la peinaba Zaragoza la viene a buscar Jiménez Jiménez que amaga Jiménez que sigue Jiménez el centro rebota en Benítez la viene a buscar Pavone la pica Pavone la cabecea Grioni la va a buscar Silva entre dos saca con todo a costa cae el balón en poder de Jiménez la toca para Berardi el centro shock de Berardi totalmente pasado desde el arco saca la defensa le va a pegar de derecha a Guillermo Gagliardi ya lo hizo el uno de defensa pelota Campos al Miguel la cabeza de Sandoval devolvía Berardi Bogado que le pega tapaba Benítez la baja Galleguillo se molesta con Grioni y se la lleva Silva va Silva enfrenta la marca de Rodríguez escapa Silva el centro de Silva y la pelota que se va por última línea desde el arco saca una vez más al Miguel gol si Rincione pelota contra el viento cabecilla va Sandoval le quedó abogado la pone abogado en el área va Magallanes la lleva Magallanes Magallanes gol gol de San Miguel gol de San Miguel se sacó dos marcas Magallanes de Zurda la puso en el medio del arco nada pudo hacer Gagliardi empata el trueno verde empata San Miguel a los cuatro minutos de la segunda etapa Magallanes para San Miguel Sandoval devuelve de cabeza testa hacia Ari abogado va Jiménez va Jiménez adelanta el balón al piso Gagliardi brillante el uno de defensa la pelota le quedó a Vallejo Vallejo que sale con Sandoval pelota fuera del terreno quedó sentido Gagliardi quedó sentido Gagliardi 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 se demora el encuentro se recuperó se recuperó se recuperó Gagliardi la pelota la tiene a Ciari a Ciari que juega contesta presiona Benítez pelota atrás para Berardi nuevamente para Ciari tocaba abogado a Ciari testa la cabeza de Magallanes Grioni Galleguillo infracción y es roja directa para el número siete Magallanes expulsado Magallanes en el equipo de San Miguel a los siete minutos a los siete minutos en el piso quedó Grioni impresionante la plancha y también y también es expulsado el técnico Cachín Blanco expulsado Magallanes y el director técnico de San Miguel se recuperó el pitufo Grioni Lisi Vallejos Silva va Sandoval va Sandoval remate Sandoval cruzado y la pelota que pasa cerca del palo derecho de Ciari Sione defensa que tiene que hacer valer ahora el hombre de más en el campo de juego va a sacar Ciari Sione pelota contra el viento cabecea Lisi Bernuez viene Galleguillo infracción desde atrás de Testa tiro libre cuando ingresa Rojas a los nueve minutos por Grioni en defensa quedó sentido el pitufo Lisi Silva va Silva amaga Silva el toque para De La Fuente el remate De La Fuente la pelota que sale cruzada por última línea se va y es desde el arco donde deberá sacar Ciari Sione sacó Ciari Sione cabeceaba Sandoval pelota fuera del rectángulo el saque de manos le corresponde al equipo de Oscar Blanco Bernuez Pablo Rojas había infracción lo habían tomado Sandoval el árbitro no la vio ahora si ve una falta de Arevalo tiro libre para el equipo de San Miguel en el centro cabeceaba de esta mano vio el árbitro de Arevalo tiro libre para San Miguel en la media luna peligrosísimo tiro libre que seguramente va a ejecutar el número 10 es Bogado Zaragoza y Bogado al lado del balón perdón si no es Zaragoza el 6 va Zaragoza le pegó Bogado por sobre el horizontal saque de arco para defensa sale con Vallejos Pablo Rojas mano de Rojas indica Bustamante le va a pegar Zaragoza San Miguel con 10 defensa con 11 Zaragoza cabecea Jiménez devuelve Vallejos la peinaba Silva desde atrás Rodríguez Berardi que cabecea hacia atrás la pelota fuera del terreno lateral que hace Sandoval la búsqueda de Pavone anticipa bien a Costa pelota fuera lateral para defensa Sandoval que juega con Vallejos va Vallejos cambio de frente para De La Fuente Galleguillo devolución para De La Fuente quedó en el piso Galleguillo infracción que cobra Bustamante tiro libre para defensa frente al balón Galleguillo defensa que va por el segundo se empujaban se agarraban llamado para De La Fuente y para Testa conversó con ambos el técnico el centro de Galleguillo peinaba De La Fuente la pelota se va por última línea desde el arco sacará San Miguel Saccasirincione Arevalo Sandoval lateral para el equipo de Los Polvorines la pone en juego Berardi cabecea Vallejos la pelota estaba fuera del rectángulo indica el señor Omar Guiñazú Jiménez presiona Arevalo desde el piso Vallejos hacia Ari Bogado corta De La Fuente Vallejos Sandoval va Sandoval deja en el camino hacia Ari el centro de Sandoval lo va a buscar Pavone estaba en posición prohibida indirecto para el equipo de Oscar Cachimblanco va a cobrar la falta Zaragoza va a cobrar la falta Zaragoza el derechazo de Zaragoza Jiménez infracción de Arevalo indica Bustamante cuatro hombres cuatro hombres cerca del balón Tatesta Bogado Jiménez va Jiménez se pega Jiménez la pelota completamente desviada a los 16 minutos de la segunda etapa siguen igualando defensa y San Miguel en un tanto Vallejos Arevalo devolución para Vallejos traslada el coto Vallejos el pelotazo a terreno San Miguel devuelve de cabeza Berardi el balón en poder de Jiménez pasaba de largo Vallejos se recupera Sandoval Arevalo Lizzi Gagliardi y Gagliardi que no quiere problemas la pelota que se va del terreno Jiménez sale Sandoval infracción de Bogado tiro libre para defensa que hizo Vallejos vamos con Lizzi Lizzi para Vallejos va Vallejos toque para Benítez devolución para Vallejos lento el partido otra vez Benítez Vallejos adelanta Vallejos la perdió la tiene Bogado recupera Silva había infracción de un hombre de defensa tiro libre para San Miguel acomoda Zaragoza le pega Zaragoza Lizzi Vallejos Sandoval Silva Berardi la baja Galleguillo tapa Patesta Asiari pelota para Jiménez llega Arevalo Vallejos la pelota fuera del terreno el saque de mano le corresponde al equipo de los polvorines lo va a hacer Berardi estamos en 18 minutos 40 segundos de la segunda etapa el partido igualado en uno cabecea Jiménez con el pecho la baja Vallejos y va Pavone Acosta que saca la pelota del rectángulo más atrás le indica Bustamante a Sandoval en definitiva saca Vallejos pelota para Silva la aguanta el mago va Sandoval el centro el rebote y el córner es para defensa va Galleguillo el centro de Galleguillo la peinaba Lizzi se la sacó de la cabeza a Pavone el saque de arco para San Miguel si Rincione devuelve Lizzi no puede Pavone la tiene Zaragoza Testa corta Sandoval Sandoval atrás para Arevalo más atrás para Gagliardi y Gagliardi que envía la pelota fuera del terreno Bernuez contesta Bernuez Baciari Bernuez corta Arevalo Arevalo la pelota fuera del terreno el lateral que va a ser Testa Jiménez presiona con infracción Arevalo tiro libre para San Miguel Defensa que no logra hacer prevalecer el hombre además y ya hay gente que estaría pensando en el Colorado Zuleta va a venir va a venir el centro sobre el área que defiende Gagliardi pelota pasada el cabezazo de Asiari a la parte exterior de la red a los 21 minutos y medio Gagliardi con De La Fuente trae De La Fuente va De La Fuente pelota para Galleguillo devolución para De La Fuente atrás para Lisi la cortaba Bernuez Lisi Galleguillo rebota en Bernuez pelota fuera lateral para defensa De La Fuente Pavone Silva Silva la pellizca Rodríguez pelota fuera Silva con Galleguillo saca con todo Testa el balón en poder de Arevalo juega con Vallejos Vallejos que juega con Benítez sacaba Testa Asiari que la pone en poder de Jiménez enfrenta Jiménez Arevalo se escapa Jiménez se rehace Arevalo Lisi otra vez Arevalo el pelotazo de Chiche responde Acosta la baja con el pecho Benítez le quedó a Vallejos juega con De La Fuente Galleguillo hace correr para Silva va Silva sigue Silva sigue Silva ya dentro del área quitaba Zaragoza la pelota que pica luchaba Rojas de La Fuente Galleguillo la corre de La Fuente vamos a ver si llega llegó Mariano hace rebotar en el hombre de San Miguel el lateral para Silva Amaga Silva toca para Galleguillo se pasó de largo el charro sale Bernuez con el balón se escapa se escapa de Benítez lo presiona Pablo Rojas la pisa Bernuez infracción desde La Fuente la llamada del árbitro para De La Fuente y por protestar ha amonestado el capitán de defensa le pegaba Costa cabeceaba De La Fuente la bajaba Jiménez la aguanta Jiménez presiona Arevalo De La Fuente Galleguillo Silva con Zaragoza gana Zaragoza Asiari sigue Asiari Asiari con el remate completamente desviado creo que lo fueron a saludar los muchachos de San Miguel a Guillermo Vallejos Benítez la adelanta Benítez la pierde con Asiari pelota para Bernuez Bernuez pelota para Jiménez sale Lisi Galleguillo Silva va el mago Silva va Silva lo van a presionar entre dos sigue Silva la aguanta Silva Asiari que sale con el balón Testa Acosta Jiménez Jiménez y De La Fuente que saca el balón del rectángulo Bernuez pelota para Asiari pelota para Asiari de cabeza De La Fuente Rojas lo agarraba de la camiseta Zaragoza Rojas que juega con Vallejos pelota para Sandoval devolución para Vallejos la tiene Benítez la cruza para De La Fuente va el capitán de defensa Mariano De La Fuente el centro Rojas que intenta Verardi que gana y saca Zaragoza arriba Jiménez la baja con el pecho juega con Bernuez la pisa Bernuez le quita Galleguillo sacaba con todo Rodríguez ahí lateral para San Miguel ¿en quién Rosó? realmente no lo vi pero la gente defensa no protesta así que le damos la derecha al señor Bustamante Bernuez Jiménez Jiménez haciendo jueguito la tiene Bernuez testa Asiari Bogado presiona Sandoval sigue Bogado va Bogado va Bogado le gana la posición Bogado en el forcejeo cobra infracción para defensa Bustamante cuando se viene un cambio en San Miguel va a ingresar el 14 14 por Bernuez estamos en los 27 minutos del segundo tiempo el cambio en el equipo de San Miguel Echegoyen por Bernuez en San Miguel es alto es alto el 14 viene el centro un cabezazo Cagliardi que descuelga y juega con Lissi va Bernal Lissi la cruza rebotaba en testa le quedó a Berardi Bogado resta Arevalo otra vez testa Asiari la pica para Chegoyen saca de la fuente Rojas infracción de testa ha amonestado seguramente el número 8 testa Galleguillo Rojas rebotaba en Galleguillo sacaba Acosta Sandoval con Vallejos el centro de Vallejos rebotan Asiari le quedó Abogado juega con Jiménez pierde con la marca de Arevalo la tiene Benítez intentaba jugar con Sandoval cortaba Abogado ahí lateral para defensa Vallejos con Benítez la devolución para Vallejos la pelota hacia atrás la tiene Hernán Lissi hace correr para de la fuente va de la fuente otra vez para Lissi la cruza Lissi pelota para Vallejos va Vallejos el centro de Vallejos sacaba con los puños y rincione Asiari la va a buscar Abogado no llega y es lateral para defensa Vallejos Silva Sandoval Benítez Hernán Lissi la deja corta Lissi se recupera Galleguillo otra vez Lissi Arevalo Vallejos Sandoval Sandoval atrás para Vallejos toque para Sandoval arranca chapa infracción desbogado tiro libre para defensa lo va a ejecutar Galleguillo me gusta la posición del charro la búsqueda del arco le va a pegar Galleguillo la orden de Bustamante le pegó Galleguillo la pelota que cruza todo el marco se va por línea de fondo saque de arco para San Miguel va a sacar Sir Rincione Asiari Jiménez Ilishi Sandoval Arevalo empujón sobre Rojas no lo observa Bustamante la media vuelta pelota afuera el lateral es para defensa lo hace Sandoval pelota para Vallejos el centro la tiene Pavone no puede dominar el tanque sacaba Echegoyen le vuelve de cabeza Lisi testa que lo anticipa a De La Fuente le quedó a Mariano rebota en Echegoyen pelota afuera y se viene el segundo cambio en San Miguel va a ingresar Díaz quien se va en esta oportunidad el número 10 Bogado cuando se cumplen 32 minutos de la segunda etapa ingresa Díaz fue Bogado Benítez pelota para Sandoval domina el Correntino manda al centro no podía Pavones y Zaragoza la baja otra vez Benítez la tiene De La Fuente hace correr para Rojas domina Pablo Rojas entrega para Benítez va a probar Benítez se saca una marca encima le pega Benítez el rebote en testa pelota al fondo desde el córner deberá ejecutar Jorge Alberto Galleguillo defensa que no logra hacer valer ese hombre además que tiene el ejecutor es Jorge Galleguillo el centro con los puños y rinciones nuevo córner para defensa otra vez va el charro nuevo centro la pelota que pega en el palo 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 bonito para Sir Rinciones se salvó San Miguel venía Olímpico la tiene Galleguillo se saca una marca encima manda nuevo centro despejaba Jiménez totalmente retrasado la tiene Sandoval Sandoval que la juega a la derecha para quién para nadie pelota al fondo del arco saca San Miguel a los 33 minutos y medio se salvó el arco de Sir Rinciones la pelota que pega en el segundo palo venía Olímpico cuando va a ingresar ahora en defensa el tercer cambio Zuleta se va a ir Gonzalo Pavone a los 34 minutos de la segunda etapa entra el coloradito Zuleta va a ir bien de punta roja seguramente Sandoval Rojas que no alcanza el lateral es para San Miguel lo va a ejecutar Berardi estamos sobre los 35 minutos Asiari no podía Díaz de la fuente Galleguillo otra vez Mariano de la fuente Zaragoza que lo sacaba de un empujón a Zuleta devuelve de la fuente al piso la gana Jiménez Galleguillo sigue Jiménez al piso Galleguillo amonestación para el Charro que llega también a la cuarta al igual que el Mago Silva Testa que juega con Díaz lo cubre de la fuente le quedó a Díaz va Díaz Benítez que manda el córner córner para el equipo de los polvorines lo va a ejecutar Díaz el centro de Díaz Zaragoza un nuevo cabezazo de Asiari sacaba Galleguillo la viene a buscar Díaz juega con Testa no alcanza Testa si Zuleta Benítez pelota para Sandoval Sandoval para Rojas larga llega Costa primero juega con Sirrincione la levanta Sirrincione arriba Berardi gana Vallejo le quedó a Rojas cruza Rodríguez la pelota está en el córner córner para defensa va a ejecutar una vez más el Charro Galleguillo el centro de Galleguillo la devuelve de cabeza Lissi sacaba Rodríguez la tiene Sandoval el rebote en Rodríguez le queda Galleguillo el centro pasado es saque de arco para San Miguel si Rincione tiene que se toma su tiempo saca Sirrincione Jiménez arriba Chegoyen la tiene Díaz al piso de la fuente gana de la fuente Galleguillo caño para uno Zuleta que hace correr la pelota de Sandoval el centro de Sandoval Silva que le pegaba caían en el piso Rojas se queja Rojas la pelota la tiene Sirrincione Siga dice Bustamante saca Sirrincione Jiménez devuelve Lissi empujón sobre Zaragoza no la ve Bustamante ganaba Vallejo se la lleva Sandoval Sandoval lo rodean al Correntino pelota fuera lateral para defensa la pelota para Vallejos Benítez otra vez Vallejos Sandoval la tiene Zuleta va al Colorado Zuleta dentro del área va Zuleta va Zuleta la pica sigue Zuleta toca hacia atrás para Sandoval vean al remate tapas y rincione se lo pierde defensa que pincelada de fútbol le puso el Colorado Zuleta por poquito por no ser egoísta se pierde el tanto defensa Jiménez que lucha recupera Vallejos la tiene Lissi saca Lissi la venía a buscar Rojas tocaba Echegoyen Rojas y hacia atrás para De La Fuente la pelota para Silva la baja Silva Zaragoza toca pelota fuera es lateral para defensa la pone en juego el capitán De La Fuente con Zuleta pinta Zuleta pelota para De La Fuente devolución para Zuleta Zuleta que juega con Benítez va Benítez prueba Benítez el remate la pelota que se va cerca muy cerca muy cerca del palo izquierdo de Sir Rincione que estaba adelantado defensa que busca los tres puntos en campana y hasta ahora se le viene negando 40 minutos de la segunda etapa le quedan 5 sin descuentos a este partido saca Sir Rincione la cabeza de Berardi va a buscar Rojas ganaba Costa toca Batesta devuelve Benítez la tiene Sandoval lo corre a Ciari toca Ciari la pelota está en juego a Ciari el rebote en Vallejo pelota fuera el lateral le corresponde a San Miguel va a sacar Berardi para el verde al pecho de Vallejos toque para Sandoval devolución para Vallejos de primera para Benítez va Benítez la pelota para de la fuente la baja Mariano intenta Mariano se escapa de la marca de Chegoyen sigue Mariano toca hacia atrás debe bajar Benítez al piso rebota en Díaz era Jiménez sacaba Lissi la gana Vallejos el despeje de Berardi viene Lissi 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 arriba Echegoyen de la fuente la va a buscar el Mago Silva llega a Costa de cabeza sigue a Costa pelota fuera es lateral para defensa empuja al halcón de Varela la tiene de la fuente la pelota de Hernán Lissi el centro de Lissi iba a buscar Sandoval la pelota la tiene Sir Rincione Sir Rincione Jiménez con Arevalo gana Jiménez cae Arevalo sigue con el balón Jiménez amaga Jiménez está dentro del área presionaba Vallejos la cabeza desde la fuente Galleguillo Zuleta sigue Zuleta sigue el coloradito Galleguillo hacia atrás para de la fuente Benítez adelanta una vez más Benítez como toda la tarde hacia Ari que la pone para Jiménez enfrenta la marca de Arevalo la pellizca Arevalo sigue en poder de Jiménez Vallejo la tiene a Ciari juega hacia la derecha la tiene Díaz alarga para Echegoyen sigue Echegoyen amaga ante Galleguillo el toque del charro pelota fuera lateral para San Miguel 43 minutos el lateral que va a ser Echegoyen se la dejó a Díaz la pelota para Jiménez devuelve de cabeza de la fuente le pega Benítez la lucha de Rodríguez y Rojas le quedó a Rojas infracción de Rodríguez tiro libre Galleguillo con Zuleta este con Vallejos va Vallejos toca con Sandoval Vallejos hace correr para Lissi que la deja pasar la tiene de la fuente pelota para Rojas va Rojas presiona Rodríguez Rojas para Silva Silva saca Costa pelota contra el viento la lucha Díaz Benítez Benítez hacia la derecha por derecha aparece Sandoval vamos a ver si llega el Corrontino llegó el Corrontino en frente a la marca de Berardi toca hacia atrás para Vallejos 44-20 la tiene Vallejos Amaga el taco sigue Vallejos toca para Zuleta la tiene Zuleta de primera para Benítez de la fuente va Mariano otra vez para Benítez intenta probar el 5 le pegó Benítez desviado desde el arco sacará Rincione y el partido me parece que tiene destino de empate San Miguel ya no quiere más y defensa que no le salen las cosas en un campo de juego que realmente no lo ha favorecido al elenco de Villa 3 minutos más indicó Bustamante llegaremos hasta el minuto 48 ya estamos en tiempo adiccionado tiro libre para San Miguel lo va a ejecutar su número 5 Asiari que en alguna oportunidad sonó su nombre para el equipo de Ramón Díaz Asiari la pelota para Díaz llegó Díaz rebota en el hombre de defensa Vallejos el lateral que va a ser el hombre de San Miguel Asiari Jiménez hay córner para San Miguel va a Zaragoza al área está Jiménez lo va a ejecutar Díaz también Asiari viene el centro descuelga Gagliardi sale rápido con Hernán Lissi le pega Lissi pelota para Silva si gana Silva en cara llega Berardi le quedó a Silva Berardi que manda la pelota al córner de última de una llegó el número 3 la tocó Silva con Galleguillo el taco para Silva Silva en el área Silva con el centro la cabeza desde la fuente y la pelota que se va por línea de fondo 46-40 va a sacar Sir Rincione Sir Rincione Sir Rincione arriba Vallejos le quedó a Testa de media vuelta la levanta Testa Lissi de cabeza para Gagliardi salió con Lissi el pelotazo de Lissi no alcanzaba Zuleta la tiene Sir Rincione 47-20 miró su reloj Oscar Bustamante en cualquier momento lo termina 47-30 sacó Sir Rincione devuelve Benítez Zuleta no alcanza Galleguillo si Silva va Galleguillo el rebote le quedó a Silva la pica Silva para Rojas arriba Costa la cabeza de Galleguillo saca Zaragoza mira nuevamente el reloj Bustamante la tiene Vallejos Benítez por derecha atacará por última vez Sandoval Sandoval para Zuleta llega Zuleta manda al centro atrás la cabeza de Sandoval y Sir Rincione se queda con la última pelota del partido empataron en campana defensa uno San Miguel uno abrió la cuenta a los cinco minutos de la primera etapa Galleguillo para defensa y justicia de tiro libre penal empató a los cuatro de la segunda Magallanes para Salmiguel dos minutos y medio después se fue expulsado el propio Magallanes y su técnico Oscar Cachimbianco dirigió de una manera muy regular el señor Oscar Bustamante defensa uno San Miguel uno en el estadio de Atlético Campana y aquí estuvo defensa dos mil y tiempo de deporte para todos ustedes de esta manera le damos gracias una vez más por su atención y nos reencontramos si Dios quiere el próximo sábado en el estadio que le toque jugar al Deportivo Español en la última fecha clasificatoria del del campeonato de la primera B nacional en su zona metropolitana hasta cualquier momento gracias de nuevo gracias